Eso significa que el Estado tiene la voluntad de comprarlo, no hay que olvidar que aquí no hay ningún terreno público. O sea, en toda la cuenca, es todo privado por la excepción de la cuenca en el exterior. Digamos, Rivera Norte y Rivera Sur en el exterior son todos de un par de familias y seguramente más atomizados en el sector de las parcelas de mañana. Pero es todo privado, no hay nada que sea público y nosotros podamos decir esto que nosotros vamos a ocupar. Entonces, por lo tanto, siendo terreno privado, la única posibilidad es que expropiemos. Hoy, en el caso de cuando se declara santuario, ahí no se expropia, pero no se expropia. Claro, pero sigue siendo de mano privada. La idea es que, como se hizo el plan regulador metropolitano, a través de la solicitud, muy bien, de fecha de los vecinos de la carta, es que finalmente se doy el instrumento del papel 14 como una declaración pública. Está la voluntad, tendrían que juntar las lucas para poder comprender el par. Sí, no, pero es que eso ya es... Bueno, ahí, eso es una discusión que vamos a tener que dar en su minuto, sí. Hay una discusión porque los vecinos tienen una idea y nosotros hemos tratado de entender esa idea. Si tú ves que toda la... transversalmente el cliente de Reñacalco, de Los Pinos, de todos, está pidiendo realmente un seccional, incluyendo a los privados. Porque eso... Ah, no, por supuesto, hay que incluir a los privados. Es que esa situación se está aproximando. Se está aproximando, se está aproximando, se está aproximando, se está aproximando, porque todo el mundo quiere un orden. No se puede expropiar a nadie. Les propongo que la discusión la vamos a tener en otra reunión. No quería decir algo a... Es que lo que nos preguntamos, porque esta es la tercera reunión más o menos seguida que tenemos, donde primero, bueno, la idea era presentarnos nosotros cuando tuvo la alcaldesa en una segunda instancia, nos comentaban ustedes sobre el diagnóstico que habían estado realizando de la asistencia de la ciudad. Y en esta tercera etapa, como les habíamos comentado, de que se habían estado realizando estudios y recogiendo información, bueno, invitando a toda la gente que no había estado colaborando a hacer ese levantamiento de información, como dije antes. Entonces, ahora, como para concretizar un poco, ¿qué es lo que se viene? Porque en una primera instancia nos contactaron a nosotros desde la municipalidad para, de alguna manera, hacer una mesa de trabajo, en donde, bueno, ustedes ya, de alguna manera, ya conocen más o menos cuál es nuestro... como nuestro deseo, que era más o menos lo que queríamos como pobladores de una estrada. Entonces, ahora, ¿qué es lo que viene? Hay dos cosas que son importantes, que están un poco centralizadas en esta reunión. Es que hoy día se pueda formalizar la entrega de toda esta documentación. No sé cómo hacerlo, digamos, porque necesitamos esa información ya en detalle. Porque es importante que nosotros tenemos esta información, que bastante avanza sobre todo los trabajos que ha hecho la universidad. Es decir, no digo que los trabajos en la universidad tienen una virtud, que está sintonizado con el método que nosotros tenemos para estudiar las cosas. ¿Es posible hacer un convenio? Es posible hacer un convenio con la universidad. Una vez lo planteamos nosotros a través de vos graduados, ya, que hacemos un convenio de cooperación técnica. No cuesta nada, no solamente voluntad de las dos partes, de entregar información de un lado para otro. ¿Eso podría el comité formalizar a un comité? Entonces, claro, la idea es que, como estamos centralizados a través del comité, que es el que tiene el contacto con Dideco, porque estamos coordinando por allá, Dideco es el que convoca a través de la solicitud del comité y llegamos a un equipo técnico. Entonces, la idea es poder traspasar esa información, que nosotros la podamos revisar, para poder nosotros después hacer la propuesta. ¿Ya? Un poco lo que está en el que dice el profe. ¿Y ahí sería la próxima reunión que tendríamos? Tendríamos que verlo, porque la propuesta significa ya con nosotros, teniendo esta información, primero que nos llegue la información, si no, por lo menos un par de meses, para que nosotros pongamos esa... podría ser, no sé. Estoy pensando que es fines de julio. ¿Julio? Julio. 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 Entre que llegue la información en mayo, porque estas cosas conocemos... ¿Y ahí es el primer momento bien recente, pero ¿qué va? Informalizando en este... Sí, claro. ...un envío, una casa, ingresar la información en la ciudad. ¿Para qué se va a hacer? ¿Eso que hemos tenido una conexión acá, por lo menos... Nosotros lo manejamos directamente con la... Entonces, ahí... Bueno, la idea es que la próxima reunión, en adelante, en la que nosotros podemos tender a tener una propuesta ya más o menos de las cosas que podemos haber revisado para las cosas que tenemos en el municipio, para decirle, mire, nos parece que es bueno, como dice el profesor, hacer una modificación no seccional, es bueno que solamente ganemos utilidad pública, es bueno que obtenemos permiso, no sé, hay alternativas dentro de la legislación, ¿ya? Entonces tenemos que buscar más bloqueadas a las otras, alternativas que realmente no sirven por la característica venda del área, de otras que son mejores. Y ahí, también están abiertas las que tú dices, otras que nos salen dentro del ámbito municipal, por ejemplo, los temas de la relación de San Pedro y la naturaleza, que se van directamente... Pero al momento, por ejemplo, en que, bueno, ustedes dejaron reunirse con nosotros, por ejemplo, aquellos que escapan, que salen de las manos de la municipalidad, de alguna manera es igual, y nosotros tendríamos el apoyo de ustedes para gestionar en la... Porque, por ejemplo, si ustedes quisieran, tú lo hicimos por ejemplo con la gente de la Fuente, el señor no profundo, ellos querían declarar una zona de patrimonio a través de un monumento nacional. Eso puede ser directamente desde la agrupación hacia un monumento nacional, y lo pasa con el municipio. Pero nosotros proveíamos de la información técnica que era necesaria. Hacíamos un apoyo técnico más bien desde atrás, en el sentido de proveernos de información, y de que la municipalidad era su apoyo. Pero finalmente, que es decidida y que allá, fuera del ámbito de la legislación urbana, de hecho, es una legislación de educación, mucha, mucha... Espejo. ¿Quieres un minuto de la ministra? Sí. Sin embargo, insisto en lo que dije, hay varias municipalidades en el país que están probando ya, mediante decretos municipales, por un acuerdo del Consejo Municipal, de declarar o crear parques de la naturaleza. Es una figura que en la legislación, conocemos que el Sistema Nacional de la Sociedad de Protegida, o que el Consejo Municipal de la Unión Internacional, no existe. La municipalidad tiene la potestad de proteger áreas. Ahora, si la área es privada de una área, es una gran área, no sé cuánto es privado... Aquí, aquí todo. Sin embargo, la cuenca, que no lo es, con los pedacitos que tenga, esa área, como una declaración de intenciones de la municipalidad, puede declararla como tal, georeferenciada en un mapa, cierto, parque de la naturaleza. Eso no altera, no afecta, posteriores declaraciones que son distintas, después de santuarios, u otras. Pero es la declaración de intenciones de la municipalidad, de declarar, de proteger, no a través de los instrumentos conocidos urbanos, que son los antiguos, y ya conocidos, que hay que probar, que hay que probar, es otra cosa distinta. Habría que ver, porque yo la conozco, así, usted... Pero la conozco. Que nos pueda contar, a través de, que estamos calentando todo allá, algunos decretos municipales, ya, porque si hay una, hay una condición que no conocíamos, que puede ser utilizada, y que a lo mejor, no cuesta nada, sino que solamente pongamos de acuerdo al Consejo, y a lo mejor, como tú dices, legalmente, no tiene tanto peso, pero si hay intención del Consejo, en un acuerdo de Consejo, es importante para nuestra ciudad. Y, perdón, y está la ordenanza de humedales, que ha emitido el Ministerio del Ambiente, a todas las municipalidades chilenas, que ha quedado en medio, guardadas, que tienen una municipalidad, que tienen humedales, a esto de estero, río, lo que sea, para que cada municipalidad, lo modifique, y lo adapte, a sus humedales, de la comunidad. Por lo tanto, ese parque, tiene una potencia, está mucho más potente, cuando la ordenanza municipal de humedales, que es distinta a la ordenanza medioambiental de la municipalidad, procede. Gracias. 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 Gracias.